Es un poco complicado pues todo este asunto de sobrellevar, la carga pues deportiva, las 8 horas de entrenamiento de 6 a 8 horas diarias, de lunes a sábado, pero si no percibimos un sueldo, un dinero, una beca, como quieran llamar, pues es complicado porque ¿qué haces? O trabajas buscando un empleo ahora sí o emprendiendo, o entrenas y sabes tu trabajo y ahí percibes tu sueldo, porque muchos de nosotros mantenemos a nuestras familias.